Hace cuatro siglos, a punto de convertirse en la capital de España, Madrid era una pequeña villa abundante en huertos y arbolados, con lindos aires y cielos menos que en otras partes nublosos. Felipe II acaba de regresar al solar hispano y desea una corte estable. Un día de junio de 1561, el monarca hace su entrada en Madrid. Se aloja en el viejo Alcázar, castillo famoso desde el siglo IX. Con el asentamiento de la corte, el Alcázar va dejando de ser fortaleza para hacerse palacio. Por un grabado del siglo XVII vemos la panorámica que ofrecía ya Madrid desde la ribera del Manzanares. En él se la denomina Mantua Carpetanorum. Antes con los árabes había sido Majerí para llegar por transformaciones sucesivas a su nombre actual. La Plaza Mayor, primeramente llamada de la Raval, se convirtió pronto en el centro de la vida ciudadana de Madrid. Desde la Real Casa de Panaderías, los reyes y personalidades de la villa contemplaban los espectáculos públicos y las ceremonias oficiales. La primitiva Plaza Mayor fue levantada en tiempos de Felipe III, que hoy preside, desde su pedestal, el armonioso conjunto. Sirve de telón de fondo la Sierra de Guadarrama. En la reforma llevada a cabo con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de la capitalidad, se ha cuidado el estilo y belleza de esta hermosa plaza. Alrededor de ella se alzan las iglesias, casones y edificios del viejo Madrid. Calles y rincones típicos. Casas como la de Iván de Vargas, donde sirvió San Isidro Labrador, patrón de la capital. Lugares de tradición literaria y bohemia. Desde el siglo XIV han regido a Madrid 236 alcaldes. Una de las más bellas estatuas matritenses, la de Felipe IV, el monarca que enseñó a divertirse a Madrid, se alza en la plaza de Oriente frente al Palacio Real. El edificio que mejor representa el estilo de los Austrias es el Palacio de Santa Cruz, hoy Ministerio de Asuntos Exteriores. En su origen fue destinado a cárcel de corte, como aparece en este grabado. En el paseo era fácil encontrar al todo Madrid de la época. El reinado de Carlos III marca la etapa de monumentalidad de la capital. Es proclamado rey en la Plaza Mayor. Este monarca mandó erigir monumentos y grandes edificios, que hoy todavía son ornato y orgullo de la capital de España. La famosa puerta de Alcalá cerraba en sus tiempos los límites de la villa, que pronto habían de ser rebasados, como se ve en este bello grabado del siglo XIX. ¡Gracias! 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 Sobre lo que fue Salón del Prado. Lugar de cita de la elegancia madrileña y punto de partida de dimes y diretes de la política y del arte. El ingenio verbal del madrileño se hace caricatura y sátira de costumbres. En la calle es el marido quien lleva los pantalones, pero ¿y en casa? Las órdenes que con más docilidad acatan las bellas de cualquier época son las de la moda por tiránicas que parezcan. Y no digamos cuando a la mujer se le pone algo en la cabeza, entonces nada es capaz de resistirse a su paso. Pero Madrid pronto va a demostrar que si es capaz de burlas y bromas, también sabe batirse heroicamente. El 12 de mayo de 1808, en un espontáneo levantamiento popular contra las tropas napoleónicas, comienza la gesta de la independencia, que trae días de luto y de sangre para España. La capital se bate en todas las calles y reduce. Ha terminado la guerra, y la Puerta del Sol recobra su aspecto tranquilo. Nuevos días de luchas políticas pasarán por esta plaza a medida que se vaya ensanchando el perímetro de la capital. En el resurgir de España, después de la guerra de liberación, Madrid se expansiona y agranda hasta el punto de contar actualmente con 600 kilómetros cuadrados de superficie y 170 de perímetro, lo cual supone haberse multiplicado por 10 en los últimos 20 años. En el mismo periodo de tiempo, duplica con crece su población, que rebasa en los momentos actuales los 2.300.000 almas. Este crecimiento y el aumento demográfico de la capital han creado problemas de todo género. Para hacerlos frente se promulgó la Ley de Ordenación Urbana en 1944 y posteriormente la de Urgencia Social en 1957. La Organización Político-Administrativa del Futuro tendrá su inmediata expresión en la Ley Especial o Carta de Madrid. En la ciudad universitaria se alzan las modernas aulas de las facultades y otros centros de enseñanza frecuentadas no sólo por alumnos españoles, sino también por estudiantes extranjeros, en su mayoría suramericanos, que aquí aprenden las diversas disciplinas de la ciencia. Amplias avenidas ponen el sello de modernidad en el crecimiento de la villa que busca la tranquilidad por apartados y bellos barrios residenciales. La transformación que en todos los órdenes ha experimentado la capital de España en los últimos años, particularmente en el aspecto de la construcción, es evidente. Nuevos grupos de viviendas se alzan en la zona de expansión a los que hay que unir los poblados de absorción y los dirigidos. No menos sorprendente en este crecimiento de la capital ha sido el gran viraje de la industrialización que ha hecho de Madrid la segunda población industrial de España de aproximadamente 13.000 industrias que había en 1936 la capital ha pasado a tener cerca de 30.000. Por la noche los anuncios lanzan guiños al paso de los transeúntes y las iluminaciones embellecen calles y edificios. El tópico de un Madrid que sólo sabe divertirse hay que desterrarlo para dar paso a la realidad de una ciudad moderna que trabaja al compás de las demás provincias españolas para hacerse acreedora si no tuviera ya méritos suficientes para ello al título de capital de España.